No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, y a mí sangre vuelve loca, y a mí sangre me domina. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, ya al amanecer despierto, y llamo para olvidarte. No sé cómo fui queriendo, ni cómo te fui adorando, y a mí sangre vuelve loca, cuando yo te estoy mirando. Qué influencias tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo, ya al amanecer despierto, y llamo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, ya al amanecer despierto, y llamo del universo. No sé cómo fui queriendo, ni cómo te fui adorando, y a mí sangre vuelve loca, cuando yo te estoy mirando. Qué influencias tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo, ya al amanecer despierto, y llamo del universo. Ay, qué bonita canción, Raquel. Pues ahí me acuerde ahorita, porque pues no en este estudio, como les digo, no tengo cancioneros. Sí. 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 Sí.